Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olesquenio Flores nos explica el Código de Policía a propósito de la polémica nacional por la sanción al comprar una empanada a un vendedor ambulante. Bueno, sí, muy, pero muy buenas. ¿Cómo está, señor policía? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, la verdad, lo voy a decir, muy, pero muy preocupado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué está preocupado? Porque adivine, señor policía, yo vendo empanadas. ¿Verdad? ¿Usted vende empanadas? ¿Y dónde las vende? Yo las vendo en mi negocio bien justificado porque yo tengo todos los papeles al día. Eso está muy bien, que tenga todo en regla. Mis empanadas son las mejores del país, se llaman empanadas el Vaticano. ¿El Vaticano? ¿Y eso por qué? Porque no le he hecho sino papa, carne. Muy bien, pero tiene que echarle carne porque entonces... No, ¿verdad? Muy preocupado. Cuéntenme una cosa. Pero a lo bien, a lo bien. ¿Es o no es un delito comer empanada? No, no, no. Y otro, otro, otro. ¿Eso no es un delito vender empanada? Ni es un delito comer empanada, ni es un delito vender empanada. Nunca. Aquí lo que estamos es frente a una lamentable mala interpretación dada por algunos que queriendo justificar una acción lo que hacen es atacar a la institución policial sin razón. Aquí tenemos que aclarar algo. Así como para nuestro amigo, nosotros debemos de decirles a ustedes ni es delito comer empanadas, ni es delito comprar empanadas. Pero está claro que el Código Nacional de Policía protege el espacio público y lo protege de cualquier venta ambulante. Llámese comidas, llámese elementos, llámese ropa, cualquier cosa que se venda en el espacio público. El Código de Policía protege y privilegia el espacio público sobre ese tipo de actividades callejeras. O sea que ser legal sí paga. Claro. Mi negocio lo tengo al pelo, señor policía. Total. Con empanaditas bien conmuedes y todo. Lo único, como le digo, un poquito ahí de caja. No, mentira, yo lo vendo bien, señor policía. Por eso, pero me tenía preocupado. Porque había clientes que me decían, ah, no, yo no le compro porque la policía me lleva. No, 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 eso es un total error. Y es bueno que nosotros corrijamos este tipo de cosas. Mire, es muy bien lo que dice don José de tener un local y un negocio totalmente justificado. El espacio público está para transitar, para caminar, para hacer actividades que la vía pública contempla. El Código Nacional de Policía no está hecho con una mala intención. Por el contrario, está hecho con el deseo de recuperar los espacios que la ciudadanía ha perdido durante tanto tiempo. No crea que comer empanada o vender empanada está mal. Lo que está mal es alentar las ventas ambulantes. Se han hecho grandes esfuerzos en los municipios por reubicar a los vendedores ambulantes, por darles centros comerciales, espacios y locales dignos para que las personas se ubiquen. Y sobre todo, temas de salubridad. Usted come en la calle, no sabe que se está comiendo. Luego entonces, tengan claro que no es delito comerse una empanada, ni mucho menos comprarla. Pero si es una contravención de policía, alentar la venta ambulante, que es de lo que se trata toda la situación que ha estado pasando durante esta semana, José. Ah, bueno, señor policía, la verdad que quedo muy satisfecho con lo que me dijo. Y mis clientes sigan viniendo a la mejor empanada del país. Empanaditas el Vaticano. Señor policía, gracias. Y vea, gracias a lo que me dijo, le voy a echar más carne. Y así como en este caso, para todos ustedes, tengan tranquilidad y simplemente leamos el código y cada vez nos educaremos mejor. Muchas gracias. Chao.